¿Cuáles son los procedimientos comunes? También es aplicable cuando los procesos de bienes y servicios normalizados como subasta inversa hayan sido declarados desiertos e igual no supera el valor que resulta multiplicar el 0.502 por el presupuesto inicial del estado del correspondiente ejercicio económico. ¿Cuál es el objeto de este procedimiento de contratación? Es poder contratar directamente a un proveedor que cumpla los márgenes de contratación preferente que se encuentran en los materiales de trabajo. Es decir, que cumplan los márgenes de localidad, que el proveedor esté domiciliado en el lugar donde se va a desarrollar el contrato y adicional a esto que sea actor de la economía popular y solidaria o micro y pequeña empresa para contratarlo directamente en estas ofertas de bienes y servicios no normalizados. ¿Cómo se desarrolla el proceso en sí? La institución previamente realiza lo que es el requerimiento, los estudios y publica en el portal Compras Públicas la resolución justificando la posibilidad de acogerse a este procedimiento de contratación con los pliegos del proceso. Una vez publicado, se les manda invitación a todos los proveedores que cumplan estos parámetros preferentes con el fin de que presenten sus expresiones de interés para participar en el proceso de contratación. De entre las expresiones de interés presentadas por los oferentes, el portal seleccionará la oferta más conveniente para el estado. Si es que en este proceso no existen actores de la economía popular y solidaria o micro y pequeñas empresas que cumplan los parámetros de localidad, automáticamente el portal desplegará una ventana para que tú puedas reseleccionar el nivel de preferencia que tú vas a dar para los invitados. Es decir, ya no lo harás a nivel local, sino a nivel provincial. De no existir a nivel provincial, subirá a nivel nacional. De no existir a nivel nacional.